Y después de una buena llorada por la muerte de Elmeri, continuamos y vemos que Sor está pensando como pudo perder su katana, y también quien se la dio, y en la ciudad comienzan a reparar los daños del agua laguna, y los carpinteros llegan para ayudar, y la familia Franky comienza a construir su casa, mientras a Domingo Morra están descansando, pero en eso que llega un paquete, llega el astillero que todos quieren ver a los piratas, mientras los gigantes ayudan, y en eso le dicen a Usopp que puede irse con ellos a Elba, Y Franky le dice a Isabel que tomó los planos, pero que él está más interesado en buscar un método, para que la isla flote, ya que el aqua laguna algún día los hundirá, pero Franky eso es imposible, y en eso recuerda las palabras de Tom, y que llaman a Franky, y dice que llegó su paquete especial, mientras Kokoro visita a los Miugueras, pero, Y Luffy que ya está comiendo, pues parece que despertó rápido, pero, Y Dami que está triste, ya que perdió el dinero, y también sus árboles de mandarinas, que estaban en el Merry, pero en eso, que tocan la puerta, y que traen sus árboles, y dice, que como eran criminales, por atacar a Iceberg, confiscaron todas sus cosas, y en eso, llega Franky, y cuenta una historia, que hay un árbol, que aunque lo ataquen o quemen, toda la isla no cae, y quedan pocos en el mundo, y se llama, Adam, el árbol del tesoro, pero su madera, se puede comprar en el mercado negro, pero cuesta millones, por lo cual, nunca pudo comprarlo, pero en eso, llegaron, Fueron ustedes, Espera, vas a decirnos que te gastaste nuestro dinero, Pero dice, que su sueño, es construir un barco, que navegue por cualquier mar, y en eso, le pide a los Miugueras, que sean los tripulantes, Ya que el único, que navegó, por todos los mares, fue el Oro Jackson, de Gold Roger, construido, por su maestro Tom, y en eso, vemos que Zoro corre, porque la Marina, ya llegó, pero, ¿Cómo otra vez aquí? Todos en la ciudad, dicen que es Gar, un marín, que arrinconó a Gold Roger, mientras Zoro, ¿Por qué siempre termino aquí? Pero en eso, llegan dos muchachos, pero la Marina, ya llegó al astillero, y Gar entra rompiendo un muro, y en eso, ve a Luffy durmiendo, y que pasa como si nada, y ataca a Luffy, y este grita, ¡Abuelo!